Jefe, andamos rescatando personas, no me importa, si no veniste a trabajar, estás despedido. ¿What? Esta es la historia de un rescatista originario del estado de Coahuila, que forma parte del grupo de Topos Azteca, ¿verdad? Y, pues, ¿qué cree? Lo corrieron, lo corrieron, lo despidieron de su chamba, lo despidieron de su trabajo, fue retirado de sus labores como chofer de las unidades de movilidad para personas discapacitadas ahí en UNEDIF, después de que, pues, él pidió permiso para acudir a la contingencia en la capital del país. Acá, acá andaba, entonces, él acudió a las oficinas de UNEDIF para solicitar este permiso por unos días e integrarse a las labores acá en la ciudad. Bueno, acá también en el Estado de México, en Morelos, en fin, los lugares afectados, ¿verdad? Sin embargo, un día después, o sea, él ya se había venido para acá, él metió la solicitud y se vino para acá. Un día después recibió una respuesta de Alfredo Coahuila, quien se identificó como representante del DIF, y la contestación, pues, se le notificó que ahorita no podía ser atendido. Y después fue advertido que de trasladarse a la Ciudad de México sería dado de baja de sus actividades y, pues, se lo cumplieron, ¿verdad? O sea, le avisaron como, el señor ya lleva tres días aquí retirando escombros, y luego el viernes le avisaron, oiga, no se vaya a ir, ¿eh? No se va a ir a México, o sea, pues, no, 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 ¿cómo cree? No, yo ya llevo tres días en México, ya levanté, ya estamos ayudando, soy de los topos, oiga, mire que sin chamba. Vamos a ver qué procede con eso, seguramente igual y ya hay otras noticias, igual y ya volvió a su chamba, igual y ya otras personas lo contrataron, igual y sigue aquí, vamos a ver qué sucedió. Pero bueno, por lo pronto, esa nota está rondando en las redes, y como la gente, es a lo que le decía yo, pues, como que no tienen esa sensibilidad de lo que está sucediendo, ¿va?